venga señores vamos a ir de menos a más bueno no hemos ido de más a menos venga ahora tenemos que ir de menos a más en este torneo voy a tirar para adelante no conozco para nada qué es lo que cómo es este mapa veo que hay bueno pues eso no en el medio cositas pero poco más vamos a seguir escoteando hay mucho bosque claro ha elegido rus no yo que le he baneado japonés que es lo que él suele jugar entonces ha elegido ruso vale muy bien porque se ve que en este mapa es un mapa esto sí es un mapa parece en condiciones un mapa abierto por fin tío y no lo que estábamos en lo que teníamos antes que era un mapa cerrado muy bien explotó muy bien vamos a arrasar tío estos son los mapas que a mí me gustan le voy a decir no le voy a decir no he pillado varias en el centro he pillado varias en el centro sin más cierto que tú he puesto el bioma japonés y el bioma japonés o es el muy bonito pero lo estoy viendo como con una luz una luz rara no como lo veis vosotros en cuanto pase de edad voy a voy a ponerlos los aldeanos a tomarlo a tomar con los ciervos o no Venga, 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 no nos podemos quedar. No nos podemos quedar varios segundos sin sacar a aldeanos, esto es muy malo. He estado torpe, me han dado demasiado rápido, dos a... Me ubivado, me edifico. Bien, prosigamos. Se ve muy feo, se ve como muy amarillo, se ve muy feo el mapa, se ve precioso. Minimiza y ve que lo descargaste bien, vale, si eso es un mensaje antiguo, si se va el... Si se va la cámara o algo, eso, hater, confío, me ponéis un montón de mensajes y mi visión periférica ve que está pasando algo raro en el chat y reacciono a ello. Venga. Venga. No, no me puedo dormir que estamos en medio de un torneo, vamos a espabilar. Lo más probable es que haya pasado con... Con el Kremlin. Me voy a poner de pie, voy a ganar de pie la batalla. Venga, vamos. Lo veis como no puedo estar... Sí, mucho mejor. Eso es el Kremlin que no lo había visto. Vale, vamos a rodearlo. ¿Qué es lo que haríamos normalmente, arqueros? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Viendo este panorama, lanceros. Vamos a seguir espiando a ver qué es lo que ocurre. Vale. Vale. No está tomando oro. Ha hecho doble centro urbano. Vale. 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 Venga. Vale. Voy a hacer el truco de la caballería de Vortex. Solo un cuartel. Vale, no va a venir, no tiene establos, no va a venir a atacarnos en la vida, este tío. Así que podemos permitirnos... ¡Vamos! 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 Ahí vamos a almacenar los hombres de armas. Exacto, lo sabía. Defensa cuerpo a cuerpo, muy importante. Voy a tener que acabar haciendo arqueros también, un par de arquerías mejoramos los caballeros se están curando vale vamos a intentar impedir que tomen que tomen esos recursos hay que dejar siempre uno vigilando por ahí, en este caso voy a dejar dos, con uno basta más casas vale vale que es fácil caballero quarte assaults en avance equites quites en línea equites equites quites vale voy a meter vida extra, no debería meter vida extra pero la estoy metiendo va a hacer arietes va a separar la caballería va a dar un rodeo voy a hacer un mercado para balancear un poco la economía que hará falta voy a hacer múltiples casas vale lo distraemos a ver si tiene alguno en oro muy buenas qué tal chicos cómo estáis va bastante bien la patea no hace falta más madera, tenemos muchísima comida vale vale vamos 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 y vamos no sé si el sacrificio merece la pena creo que vamos a pasar de la es que me sacó lo digo yo como me ha podido como ha podido hacer tanta pupa entonces vamos a seguir insistiendo venga se le va a acabar la gasolina tarde o temprano en linea equites como puede estar tan atento como si es lo que es el avance de la vía como si va bien si cavalo y si no 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 Tengo que reponerme No puede ser, tío, que este tío ya ha pasado de edad No puede ser Tengo que reponerme No está Venga Venga No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? Hijo de perra Lo has visto ahí Venga, no puedo estar buscándolos todo el tiempo No se me habrán Está esto complicado, señores No se me habrán Madre mía de mi vida No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No puede ser, no se me habrán escapado por ahí también, ¿no? No puede ser... Y no puede ser, este tío me está haciendo algo, no puede ser. Pero cuántos aleanos le he matado? Y el tío ahí sigue. ¡Shh! ¡Echelid conmigo! ¡Vamos a trabajar! ¡Sí! ¡Sacid a la puerta! ¡Esta barata no vienes! ¡Shh! ¡Yo me dono la cosa! ¡Obello! ¡Tranquen, ¡está para dos! ¡Vamos a la puerta! ¡Sacid 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 a la puerta! ¿Cuántos aleanos le he matado el tío ahí sigue? Podríamos subir de edad. Deberíamos... Quizás deberíamos subir de edad. y poca broma que se me va a acabar la comida y la gente se va a acabar la comida ¡Soy suicidando! No puedo perder esto tío. Solo que me queda ya. No puedo perder esto tío. No puedo perder esto. Venga, continuamos ¿Cuántos hay aquí? 18 Tengo 75 aldeanos, no me merece la pena ni de broma hacer un segundo TC Venga, bien, bien, bien Voy a explorar, no voy a hacer que por ahí haya algo ¿Pero cómo se da cuenta? ¿Qué pasa? Aquí tenemos que poner un castillo Voy a vender piedra temporalmente Pero el castillo ahí eventualmente tiene que ir Voy a empezar a sacar eso también Venga, bien, bien He hecho el truco del Almendruco, con el que hemos ganado el suficiente tiempo para llegar, como refuerzos. Ahora le voy a hacer otro truco, que quizás no le va a molar tanto. ¡Suscríbete al canal! Ese truco me parece que no le va a molar tanto. ¡Suscríbete al canal! Más hombres de armas, más ballesteros. Tenemos que poner otro castillo en los oros. Ahora mismo va a estar tomando esos oros. Tenemos que meter otro castillo ahí. Podemos meter... No he metido esto. Esa tecnología no es la metida aún. Pesa mucho. Venga, más, más gente en comida. Demasiada madera. Más gente en comida, más gente en piedra. Es que me da una rabia que ahora no cuenten cómo... ¿Dónde están todos los exploradores? ¡Propetas! ¿Para qué hago exploradores ellos? No comencemos con los raideos que nos estamos llevando muy bien. O esa era mi opinión. Está ahí seguro. Tío, no he hecho casi ninguna mejora económica. No puede ser. Esto es una pérdida gravísima. No, tampoco tan grave. No bombo. ¡Para qué? No, no. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. torres no se me había ocurrido el tema de las torres los todas las partidas con asedio las partidas con asedio ¡Gracias! Vean, no podemos dejarle que tome ni uno más de... Ni uno más de oro. ¿Quizás está tomando el oro de ahí abajo? No creo, ¿no? Capaces son, capaces los veo. ¿Más comida? Pues más comida, no. No hay más comida. Ya estamos en el límite de la población. Se le debe de haber acabado el oro. Por narices. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! What a game, GG Mucho más difícil de... ...de lo que ya pensaba, ¿eh? ¡Buf! Buenísimas, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Clasifico o no clasifico, Roder? Ay, me hizo una traición, tío. La habíamos dejado sin oro, yo creo. Teníamos mejor control del mapa y tal, pero me estrellé contra su base dos o tres veces. He perdido diez kilos viendo esta partida, ni idea. Bueno, pues lo vamos a ver ahora. ¿Por qué no se rinde? Bueno, los últimos cinco minutos sí ha estado perdido, pero oye... Fijaos, aquí me estrellé, aquí me estrellé, aquí me estrellé... Tres veces me estrellado en su base, intentando rematarlo. Una mezcla de hacerlo yo mal y hacerlo él muy bien. Buah, qué partida más loca. Número de aldeanos, ahí fijaos, ¿no? Estuvimos peleando. No le maté muchos, no le maté mucho porque tenía textiles. Y el tío estaba muy atento, el tío estaba muy atento. O sea, no es que en ningún momento se haya quedado que tú digas... Se ha quedado distraído y con un caballo le ha matado un montón. El tío veía un caballo y salía corriendo. Le tiene que tener miedo. Buenísima partida ahí. Muy buen rival, muy buen rival.